El 2 de octubre del 68 representa un cambio, un proceso de transición para México, porque va a ser el grito del estudiante, el grito de una parte de la sociedad que había permanecido dormida. Estas fueron las palabras del historiador del Instituto Tecnológico de Sonora, al señalar que el 2 de octubre del 68 fue un parteaguas para la sociedad mexicana y el mundo. El docente aseguró que hoy la juventud debe retomar diversos factores para ser una sociedad crítica de la política existente en nuestra región y país. Asimismo, pidió que se deje el conformismo y que con ello se encontrarán nuevos resultados para una localidad o federación. El estudiante más crítico, porque el estudiante y el joven universitario, el joven preparatoriano, el joven que se encuentra, por ejemplo, también en posgrado. Hay un cierto conformismo con que yo subí una foto, un video en Facebook o lo subí al YouTube y listo. Falta una mayor crítica, un mayor análisis y un mayor compromiso social, es lo que yo también considero. Con imágenes y edición de Emanuel Bracamontes, informa para las noticias. Alejandro Ramos